Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. A esta hora comienza la hora central en Central Vlogs, la actualidad de nuestra televisión, la radio, prensa escrita, los deportes, el cine, todo en un solo espacio, el mejor entretenimiento en la hora central. De Central Vlogs sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva edición de la hora central. Hoy, 15 de enero del año 2022. Un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores que cada fin de semana se conectan con nosotros para hablar sobre la actualidad y las novedades del mundo, la televisión, la radio, los otros medios en Colombia y en el mundo. Saludos para todos ustedes que se encuentran en cualquier lugar de la geografía nacional y ya que nos escuchan en diferentes países donde la hora central también se escucha tanto en vivo como en diferido. La invitación es para que nos escriban, nos reporten desde qué lugar se encuentran porque más adelante iremos con los saludos breves. Por ahora voy a dar la bienvenida en esta mesa de trabajo nuevamente a Drake Camacho. Buenas noches. Buenas noches a usted, compañero, a todos los seguidores de la hora central. Bienvenidos a una emisión más de hoy sábado 15 de enero del año 2022. Dándole gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes, darnos el don de la vida y obviamente para llegarles a cualquier rincón de Colombia y por qué no desde el mundo. Pues sí, hoy tenemos información actualizada como cada ocho días, hay algunas cositas que les veremos contándole y ya saben, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, saludamos a las personas que nos escuchan en vivo y en diferido, así que a todos ustedes, muy, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así que recuerden que soy Drake Camacho y los estoy acompañando de aquí, desde la ciudad bonita, la ciudad de los parques Bucaramanga, donde estoy originando toda la información para todos ustedes. Así que, por ahora, bienvenidos. También le doy la bienvenida esta noche nuevamente a el profe Rodolfo. Buenas noches. Rodolfo, buenas noches. ¿Estás en sintonía? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, adelante. No había activado el micrófono acá desde el computador, qué pena. Muy buenas noches a los contertulios aquí presentes, buenas noches a las personas que en este momento nos están escuchando. Espero de que estén muy atentos con la información que les vamos a brindar en esta noche. Ok, Rodolfo, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en La Hora Central de hoy, quince de enero. También voy a saludar a nuestro amigo Cataquero. Buenas noches, Quique. Muy buenas noches a ustedes y a todos nuestros cibernautas que nos conectan a esta hora a través de La Hora Central. Hoy tenemos algunas, tenemos noticias de radio y así que pendiente también una, tiene que ver con cine no solo sobre carterera, sino dos noticias cinematográficas. Uno sobre un fallecido cineasta colombiano y también sobre una película que tenga que ver con Colombia, que encantó, que tuvo uno de los premios grandísimos. Bueno, eso me alegra, así que estén pendientes durante la hora, hora y media o cual podamos durar para que estén con nosotros en esta noche de sábado aquí en La Hora Central. Ok, Quique, bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente desde Aracataca, Magdalena. Ahora sí, vamos entonces con los saluditos para ver quiénes están con nosotros acompañándonos nuevamente en una edición más. Bueno, sí, señores, vamos a consultar a Centralito que a esta hora nos ha escogido el siguiente perfil. Gilbert Farid-Paker, el infaltable, dice, hola amigos, desde El Espinal, Tolima, gracias Gilbert por su inmensa sintonía. Benji Bravo Sarmiento, hola compañeros, desde la bella isla de San Andrés y Providencia, a él un saludo muy especial, gracias por estar con nosotros. Oscar Andrés Sánchez Javera, dice, buenas noches Central Plus, desde Neiva, en el departamento de Huila, claro, para usted también, un saludo, gracias por estar con nosotros. Yamil Márquez, dice, buenas noches desde Riohacha, La Guajira, qué bueno, qué bueno que nos sintonice allá desde la parte norte de Colombia. Juan Guillermo Peña, nos escribe desde Zipaquirá, Cundinamarca, también para la tierra donde nació Egan Bernal. Saluditos para Jordi de Nilsson Riascos, desde Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, que también está con nosotros. Jaime Rodríguez Endo, dice, saludos a todos, sintonizándonos desde El Doncello, Caquetá, qué bueno, vea, este creo que es la primera vez que alguien nos escucha desde el municipio de El Doncello, en el departamento de Caquetá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Camilo Pérez, desde Santa Marta, también sintonizados con nosotros en la hora central. A esta hora también voy a aprovechar, saluditos por ahí, también por ahí pendientes. Juan Carlos Carvajal Díaz, saludos desde Cali, ahí también con nosotros a esta hora de la noche. Jaime Pacheco Medrano, dice, desde Santana, Isla de Barú. Hombre, qué bueno, vea, desde... Ya tenemos dos isleños. Isleños, hombre, vea, qué emoción. Cada vez estamos entrandeciéndonos más en sintonía y, por supuesto, a todos ellos un saludo muy especial de parte del staff de Central. Pues también voy a aprovechar para darle un saludo muy especial para Pedro Luis Ardila, que también está ahí con nosotros, ahí escuchándonos en esta, en la hora central. También para Joan Ardila, que también ahí, en sintonía ahí con nosotros, ahí listos, ahí para irse de camping. Pero, obviamente, escuchar nuestro programa el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, nueve de la noche, diecinueve minutos y en la hora central, hablemos de televisión. Bueno, esta es la noticia, pues, en estos días, estos últimos días, me han escrito numerosos, numerosas cuentas de fans y seguidores del famoso reality de en vivo de Canal 1 Guerreros, preguntando desesperadamente qué ha pasado con la nueva temporada, qué ha pasado, por qué Canal 1 no ha hecho anuncio oficial sobre la nueva temporada de Guerreros, si es que Guerreros los van a aplazar para marzo, o es que si ya no van a haber más ediciones o nuevas temporadas de Guerreros. Pues, esa noticia prácticamente ha sido difícil de conseguir, ¿sí? Canal 1 tiene todo, pues, de manera hermética, de manera misteriosa esta nueva temporada del reality de Guerreros. Muchas personas se preguntan qué será lo que va a pasar, si es que están adecuando los sets, si es que van a haber nuevos integrantes, si es que van a eliminar Guerreros. Pero, todo lo que se ha venido especulando en los últimos días es simplemente especulación, es simplemente rumores. Me han escrito de numerosas cuentas de fans de Guerreros en Instagram, porque no saben a ciencia cierta qué está pasando con la nueva temporada de Guerreros. Bueno, pues, nosotros en Centro Autuados hicimos un post hace dos días, lo publicamos, y esa es la única información que se conoce. Afortunadamente, ayer Canal 1 lanzó un flyer, o lanzó un anuncio de expectativa, que muy pronto, como ya es costumbre, como ya es costumbre en Canal 1, ya ustedes saben que siempre andan con sus famosas sorpresas. Ahora salieron diciendo ayer que el que sabe esperar, pues, obtiene sus recompensas, algo así, entonces, aún la gente está todavía más expectante. Es algo que sucedió igualmente con el caso de los C2, ¿se acuerdan que iban a lanzar supuestamente en octubre? Creo que era el 5 de octubre, o el 4 de octubre, ¿se acuerdan, muchachos, que dijeron que ese 4 de octubre iba a haber sorpresas en los C2? Y, finalmente, esas sorpresas vinieron, fue como en noviembre, que lanzaron una nueva imagen y las nuevas gráficas de los C2. Pero, bien, se especula que Guerreros va a traer una, digamos que, o va a adecuar el C2, que actualmente realizan las pruebas y realizan, pues, las transmisiones y la producción. Pero, no hay nada oficial, ni hay fecha de lanzamiento, ni hay, digamos que, novedades aún no se conocen. Pero, la información, ojalá, primeramente, esté en Central Plus. Vamos a tener esa, digamos que esa primicia, ya nos han confirmado que Central Plus va a tener la primicia de lo nuevo de Guerreros, de lo nuevo de la nueva temporada de Guerreros, va a la redundancia, para este 2022. Así que, no se desesperen los seguidores de Guerreros. No escriban tanto a Central Plus preguntando todos los días que qué pasó con Guerreros, qué saben de Guerreros, porque, obviamente, no sabemos absolutamente nada. Apenas tengamos la información, pues, será, obviamente, publicada para todos ustedes. ¿Tienes algo que agregar más, muchachos? Yo sí voy a agregar algo. Eso significa que mucha gente nos escribe diariamente a Central Plus para preguntar por su programa favorito, ¿no? Qué bueno eso, qué bueno, qué bueno. Pero, pero eso sí, o sea, las cosas van así, calmaditos, calmaditos, que las cosas se van dando poco a poco. Y bueno, y lo de Guerreros, pues, ¿qué le digo yo? Pues, yo creo que para mí, en el concepto mío, yo creo que va a ser una temporada más de las mismas que ha pasado la semana, las, la semana, la semana, este, perdón, las temporadas pasadas. Yo pregunto, ¿qué de nuevo va a haber? Simplemente los mismos presentadores, los mismos Guerreros, dicen, dicen, a mala lengua, no sé, no me consta, porque yo no veo Guerreros. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver con qué sorpresitas sale Guerreros a esta hora. 9.21, saludito para Jorge Anaya en la ciudad de Barranquilla. Bueno, pues sí, como le estaba diciendo, este, la verdad, vamos a ver qué, qué espera Guerreros para él en esta ocasión. Vamos a ver. Bueno, entonces, si Rodolfo tiene alguna información, el Kels es uno de los fanáticos de Guerreros. Bueno, yo por ahí estuve viendo unos comentarios en donde, supuestamente, ya son, no sé si son especulaciones, no sé si es algo de verdad, porque ustedes saben que es algo, como tú mismo lo dijiste, estimado Jessy, la verdad es que el tema se maneja muy herméticamente. Lo cual es algo bastante apremiante en esta época donde todo se filtra. Estuve viendo por ahí comentarios donde decían de que la posible demora es porque están adecuando los dos estudios que se utilizan en Guerreros para formar uno solo. Al parecer como que van a montar unas pistas, unas cuestiones ahí especiales para los circuitos que van a hacer, pero como digo, son especulaciones de algunas personas que han escrito en las redes sociales. También en algunos casos se ha estado hablando de, bueno, ajustes propios del escenario, cambio de pantallas LED, de luces, ya cosas así por el estilo. Bueno, esperemos que las cosas sean. Lo único que sí hay que decirle a los televidentes, a los fanáticos de Guerrero, es de que esto obviamente es el programa estrella de Canal 1, así que obviamente no creo que lo vayan a dejar de dar por ahora. Ese es uno de los programas que, es más, si se dan cuenta prácticamente es el programa que más le invierten en Canal 1 en comparación al noticiero, en comparación a los setos, etcétera, etcétera. Así que se puede decir de que en Guerreros deben estar haciendo algo bastante interesante. Y hasta se puede decir que de pronto, quién sabe, si están haciendo algún casting como para ingresar personal nuevo. Y más teniendo en cuenta que tuvieron algunos concursantes que ya terminándose la temporada estuvieron sufriendo lesiones, estuvieron sufriendo algunas dificultades en su organismo. Entonces, me imagino que también deben estar en ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a esperar que nos prepararán en Guerreros este año. Bueno, hay que recordarle también a los seguidores y a los televidentes de Canal 1 de que Canal 1 no ha hecho oficial todavía la, digamos que los anuncios, los estrenos que van a tener para este 2022. No solamente la cuestión o la inquietud es con Guerreros, sino también con las otras producciones. Se ha hablado de que posiblemente para este año, de acuerdo a la entrevista que nos concedió el presidente Ramiro Bendaño en septiembre de 2021, hace escasos tres meses, cuatro meses exactamente, nos dijo que posiblemente este año vendrían nuevas teleseries turcas. Entonces, posiblemente va a haber nuevas teleseries turcas, pero aún no se ha hecho oficial. Entonces, hay que esperar unos días más, a ver si de pronto para finales de enero o principios de febrero Canal 1 hace oficial, digamos, que los estrenos o las novedades que van a tener para este año que apenas inicia. Sí, sí, también te comento algo. Bueno, los que somos fieles televidentes de Canal 1 nos hemos dado cuenta que cuando comienza un nuevo año siempre hacen una publicación como de estilo de un contrato y que este es el contrato como de, yo no me acuerdo cómo es que ellos ponen el contrato como de fidelidad o algo así, en donde los renovamos cada año y siempre es como que el mismo, la misma, la misma imagen como de un formulario. Y entonces en el pie de página de ese, de esa imagen donde aparece ese contrato de renovación para el televidente fiel, dice algo como de que van a venir unas sorpresas para este año. Lo más probable puede ser, lo más probable es que de pronto apenas estén negociando los derechos de algún tipo de programa, ya sea de alguna novela turca o de alguna novela mexicana, en este caso Televisa, teniendo en cuenta de la alianza que todavía conservan con ellos o de pronto alguna producción de Telemundo, ya lo más probable es que debe ser que apenas están negociando los derechos y teniendo en cuenta muchos factores, ustedes saben de que estamos todavía afrontando una pandemia, estamos afrontando también una cuestión de la crisis de los contenedores, que por X o Y motivos ha terminado disparando prácticamente todo lo concerniente al sector de la economía y también ha terminado impactando la televisión. Así que se puede decir de que me imagino que apenas este año están negociando qué es lo que pueden emitir, lo que pueden conseguir para poderlo emitir en Canal 1. Que por cierto, no sé si puedo mencionar la siguiente noticia, la que compartí en el grupo interno, sobre Pasión de Gavilanes, la segunda temporada, la que están haciendo nueva de Pasión de Gavilanes, por el momento no se va a emitir en España, específicamente por el canal Antena 3, que fue quien emitió por primera vez la versión que nosotros vimos por el canal Caracol, debido al alto coste que estaban pidiendo por el pago para ya adquirir los derechos de emisión para poderlo pasar en abierto allá en España. Entonces ya ustedes se imaginarán cómo es el asunto aquí en estas tierras colombianas y podríamos decir que el resto de Latinoamérica. Sí, lo de Pasión de Gavilanes 2 es una producción que, según dicen, digamos que la información que nos ha llegado en España, de un portal que se llama Fórmula TV, si no estoy mal, que estuvieron haciendo, digamos que unas indagaciones relacionadas con la adquisición en cuanto a Antena 3, que vuela el canal de Antena 3 Corporation, que vuela que adquirió los derechos de Pasión de Gavilanes primera temporada y, bueno, estaban con la intención de adquirir la nueva temporada que se está grabando desde el mes de octubre aquí en Colombia y la información que llega es que Antena 3 no tiene presupuesto para licenciar esta producción que, como lo dijimos en un post, en el post que está publicado recientemente en Central Plus, en el blog de Central Plus, que es la producción más esperada del 2022. Entonces, ante tanta, digamos, que demanda que hay de canales que quieren, pues, adquirir los derechos de esta producción y que hasta el momento Telemundo no le ha soltado la licencia a ningún canal en el mundo, porque está de manera exclusiva por el canal y posiblemente va a estar en unos meses en Netflix para todo el mundo. Entonces, Telemundo, digamos, que se está aprovechando de, digamos, que esa expectativa o esa intención que tienen los canales de adquirir esta segunda temporada y por eso, digamos, que está dando esta producción, estos capítulos a un alto precio. Imagínense ustedes, estimados seguidores, que las dos temporadas o las dos últimas temporadas de Sin Ceno, Si hay Paraíso, que fueron estrenadas por Canal 1 en Colombia, costaron 3 millones de dólares ambas, las dos, obviamente, las dos. Ahora imagínense cuánto puede estar costando Pasión de Gavilanes 2. No sé cuánto podría estar costando, creo que podría estar llegando casi a los 8 millones o 10 millones de dólares recién salidita del orden. ¿Tienen algo que agregar más, muchachos, sobre Pasión de Gavilanes a propósito de la noticia que nos adelantó Rodolfo? Ahora toca, vale la pena aclarar algo, o sea, no es que Antena 3 esté corta de, ¿cómo es que se llama? De presupuesto, porque ese es un canal que, o sea, que maneja bastante dinero. No sé si de pronto alguno de los aquí presentes ha visto, por lo menos la oferta que tienen en su canal internacional, que ellos a veces, digamos, en el transcurso de ciertos periodos, muestran hasta tres realities al mismo tiempo. Ya, o sea, digamos que ellos tienen, por lo menos para producir, pero ¿qué pasa? Que la adquisición de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes es algo que supera, digamos, ya supera el rango en el que ellos pueden pagar. Incluso la misma publicación de Fórmula TV, que es donde salió esta nota, los directivos de A3 Media, que es como se llama el grupo donde se encuentra Antena 3, les es mucho más rentable hacer ellos mismos su propia versión que comprar la de Telemundo. Y ahora habría que analizar, suponiendo que a Antena 3 se le dé a hacer su propia versión, ¿será que esa versión, en caso tal de que ellos lo comercialicen para que otros países lo compren, si sería viable, si lo adquirirían, si de pronto tendría como que ese feeling para conectar con el público latinoamericano, teniendo en cuenta ciertos éxitos que han tenido muchas series españolas en varios países de Latinoamérica? La verdad, yo no. Yo no, la verdad. Ok, pasemos entonces al siguiente tema, vamos con la noticia que también ha acaparado la atención en los últimos dos días, en los últimos tres días, y es la noticia que nos dio The Walt Disney Latinoamérica con la supresión o el cese de emisiones de varios canales de televisión propiedad de ellos y que recientemente adquirieron a la cadena Fox. Señores, estamos hablando precisamente de estos canales que están aquí en pantalla, estamos hablando de Disney, SD, FX Movies, Starlight, Nagio Kills y Nagio Wild. Entonces, esas son las noticias que tenemos la información. Drake Camacho debe tener información más sobre este percance, porque es un percance para los televidentes de la televisión por suscripción. Sí, señores, efectivamente, ya por parte de Disney Latam ya ha confirmado el cese de cinco canales de televisión, que son los conglomerados Disney SD, FXM, que antiguamente era The Pink Zone, Starlight, que antiguamente era Fox Live, Nagio Kills, que antiguamente era Mundo Fox y Nagio Wild. Pero también hay un rumor también que se dice que Disney Junior también podría, podría, ojo, atención a lo que yo le estoy diciendo, podría cesar transmisiones también, pero hay una información que dice que probablemente pase en Brasil. Sí, pero a nivel de Latinoamérica todavía no se ha dado así como por oficial, si en Latinoamérica también va a suceder lo mismo o no. Así que todo esto se debe a que todo este contenido es para fortalecer la aplicación de Disney+. Como ustedes saben muy bien, esa aplicación está cogiendo más fuerza, está cogiendo más, digamos, está cogiendo como temple, y entonces, pues, la verdad, ahí, pues, la cuestión está muy, digamos, muy complicada porque ya muchos de los, de los, de los televidentes que consumen televisión pagada y ya están acostumbrados a ver estos canales. De pronto hay el que, el que sí, digamos, están siguiendo, digamos, como que el que más se alegra es de esta, de esta, perdón, desaparición de estos canales, será el canal de Disney XD. ¿Por qué Disney XD? Porque cabe recordar de que Disney XD anteriormente era el desaparecido Jetix, así que, pues, más de uno se alegra de la noticia y que, por supuesto, los memes que no faltan, los memes que no faltan para esta, esta persona. Así que, pues, el 31 de marzo ya se le estará dando por finalizado los canales que ustedes están viendo en pantalla. Cabe recordar que ahorita, cabe recordar que ahorita, el 31 de enero, en este mes, será cesado los canales de Star Premium, o sea que con el día de hoy nos faltan 16 días para la desaparición de estos canales. Sí, señor, es que estos, estos canales, eh, se dice que Disney Junior va a ser, eh, suprimido solamente en Brasil, y también se habla de que la programación de Star Life, que anteriormente, o bueno, que hasta hace unos meses era conocido como Post Live, va a ser absorbida por Cine Canal, ¿sí? Esa es la información que se tiene, aunque yo no sé exactamente si la programación, o sea, si el contenido de Star Life, recordemos que es programación dedicada al público juvenil, al público familiar, que dan series que tienen que ver más que todo con familias, con parejas, eh, no sé si es que esta programación va a ser, digamos que, programada ahora por Cine Canal, o es que, eh, va a incluir, digamos que, otro tipo de contenidos, no sé qué información tienen ustedes. Bueno, quiero decirles que Star Life, que antes se llamaba Hot Life, antes era un canal que era femenino, que anteriormente se llamaba Utilísima, que luego se llamó Hot Life, y luego lo que es actualmente Star Life, que hasta marzo estará al aire, y ya de ahí Cine Canal va a asumir el lugar. Bueno, es cierto lo de que Disney Junior, el único país que se acaba por ahora es Brasil, mientras que el resto de Latinoamérica, esperemos saber para cuándo va a salir del aire este canal, porque nada más que haría Disney Channel, posiblemente. Mira, mientras que FXM, el mismo que reemplazó a este, a The Philzome, duró unos añitos con ese cambio, ya que los Pluma Blanca de Disney hicieron acabar con ese canal. Ahora solo falta que acabe FX, el propio, el original, el básico, el FX básico, y ahí la pregunta que nada más que haría, de pronto en un futuro, Star, Disney Channel, y también ESPN en todos sus canales. Como siempre, los Pluma Blanca, y hasta Nagio básica también. Y la pregunta que hacen algunos es, ¿será que algún día los cableros estarán en crisis porque esos canales podrían acabarse y entonces las plataformas serían la prioridad? se la dejo ahí. Pues le comento que ahorita, pues yo creo que más de uno estará preocupados porque ya se están subiendo muchos canales. Vean, no es por nada, muchachos, pero yo he notado de que desde que entramos a este 2022 han habido, voy a utilizar una expresión fea, va a haber masacres en la televisión pagada, todo para fortalecer al streaming, porque esa es la moda de hoy en día. Y para acabar de rematar de estos cierres, pues Fox Sports 2 y Fox Sports 3 también acabarían en el mes de junio. Así que para los que muchos se preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar con Fox Sports 2 y Fox Sports 3? ¿Qué va a pasar con estos canales? Pues hay una información que ya hay fecha, que es para el mes de junio, sí, se espera que en el transcurso de este tiempo se da a conocer cuándo sería el canal, perdón, cuándo sería la desaprición total de estos canales. La mayoría de preguntas que me hacen muchos por interno es como ya mis compañeros han estado publicando sobre la desaprición de estos canales. La pregunta que más me han hecho es la siguiente. Drake, ¿estos canales serán reemplazados? ¿Van a ser cambiados de canal? ¿Van a ser reemplazados? ¿Y como tal? Para los que me escuchan, la respuesta es no. No van a ser reemplazados, simplemente acaban mi chao. Ya ahí sí depende del cable operador que ingresen que lo repasen por otro canal, pero como físico, 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 así como tal, el canal se acabaría. Al igual que Foxport 2 y Foxport 3. a propósito ambiente para seguir con más de esto, también hay una probabilidad de que también se acabe los canales TVS, TVS y el canal Clips. Repito la información. También hay una información de que el canal TVS y el canal Clips, donde presentan los talk shows como que tienen la razón, donde anteriormente presentaban el palenque, donde presentan todo este tipo de programas, también podrían llegar a su fin. Es una información no oficial, no oficial, pero se conoce por varios medios que estos canales también van a salir del aire este año, sin reemplazo ninguno. Repito la información, sin reemplazo ninguno. Entonces, pues, esa es la información que tenemos, así que vamos a ver qué sucede. Saluditos para para Jesús, Daniela Concha, que a esta hora está en situaciones con nosotros. Gracias por nosotros. Quique Mujica, usted tiene la palabra. Bueno, hablando de lo de hay que recordarle a los a los cibernautas que TVS o TVS hace parte de turno que es subsidiaria de Warner Media, al igual que Glitz, que eso es una donde la mayoría de la programación, tal como lo mencionó, está los programas quien tiene la razón, los programas de Benevisión, tanto la de Venezuela como la de Miami. Así que parece que está empezando a deshuesar los canales de Warner Media. ¿Cuáles canales que hará? Ese también se la dejó ahí. Bueno, yo creo que estos canales, más que todos estos operadores de televisión como lo son Warner Turner, lo que son los de Disney, ¿Qué otro operador hay? Hay muchísimos. Está Discovery, está la idea, también está Universal, o en Disney, los de Viaco, Muchachos, muchachos, la idea de Disney Union, la idea de Disney es sostener simplemente los canales principales, nada más. Sí, lo que habla es temático, la idea es desaparecerlo completamente. Exactamente. Para mí, para mí es una prenda que canales como por ejemplo EFES MOVIS, que da una programa de amplia, película, digamos, de las películas más taquilleras de Hollywood, clásicas, o clásicas, y en este canal nuevo que se llama Night Geo Kiosks, que solamente tiene cinco años, vayan a desaparecer de un momento a otro. Sí, una pena muy fea que, bueno, apenas le invirtieron un dinero, suprimieron un canal como Mundo Fox para que llegara el canal temático infantil de Night Geo y apenas a los cinco años pues se acabe definitivamente. Sí, cuando un canal de estos promediamente está acabándose hasta los 20 años. Es que, es que Night Geo Kiosks es un niño, es un niño, o sea, prácticamente van a matar a un niño, prácticamente. Bueno, entonces pasemos al siguiente tema, ¿algo que agregar más? Sí, digamos de que todos estos cambios y todos estos ajustes que se están haciendo en el medio televisivo, más que todo el mercado de la televisión por streaming, es que se le puede llamar así, ya está comenzando incluso a afectar la televisión en abierto de los Estados Unidos. El canal de CW, creo que así es como se pronuncia, o CW, uno de los cinco canales en abierto que hay en los Estados Unidos, parece que está a la venta por parte de sus socios, tanto Warner que posee 50%, y la CBS que posee el otro 50%. ¿Esto con qué objetivo? Pues precisamente porque Warner quiere encaminar todo su negocio, además de la producción de películas, quiere encaminarlo en su en su plataforma OTT, que en este caso la que tiene es la de HBO Max, y otra cosa, me acabo de dar cuenta buscando aquí información al respecto, ya en Argentina, un cable operador sacó del aire HTV, TUNCAS, y CNN Internacional, en Argentina, eso fue en noviembre del recién año pasado, así que lo más probable y además del famoso Glitz, así que lo más probable es que alguno de esos canales también termine saliendo de la programación del resto de Latinoamérica, ya entonces estamos viendo de que estamos viendo de que va a llegar un momento en donde incluso los diferentes cable operadores a nivel internacional van a hacerse la pregunta bueno, y qué le vamos a ofrecer nosotros a los televidentes si prácticamente se nos están saliendo un poco de canales y la verdad es que si nosotros nos ponemos a analizar prácticamente como una forma de reinventarse los cable operadores prácticamente tendrían que recurrir a sus inicios y cuáles eran sus inicios la época de la perubólica es decir ya no van a ser exactamente como hacían hace 25 30 años cuando comenzaron a a como es que se llama a funcionar los primeros cable operadores que tomaban la señal nacional tal cual como se veía en abierto de otros países y la emitían acá en Colombia sino que en este caso van a recurrir a las versiones de canales internacionales de canales en abierto de otros países ya incluso claro tiene un paquete especial de ese tipo de canales donde podemos ver canales emblemáticos pero ya en su versión internacional como es la Globo como es Band como es PLFE etcétera etcétera en este momento ellos lo tienen como un paquete premium pero lo más probable es que con todos estos ajustes y todos estos cambios que van a ocurrir con esos canales temáticos es que ese grupo de canales termine siendo parte del paquete básico y lo mismo podría pasar no solamente en Colombia sino en el resto de países de Latinoamérica como para tratar de contrarrestar esta desbandada que está ocurriendo con los canales temáticos no y también algo también que agregar muchachos y es que posiblemente también los canales que vayan quedando luego de esta masacre que están haciendo con los canales de televisión por suscripción es que tengamos que ver canales en automático ¿qué quiere decir en automático? que la programación va a ser prácticamente películas y no va a haber ni cortinillas ni nada por el estilo tal cual como ocurrían con los canales no sé si todavía existen los canales por ejemplo Movie World o el canal Beverly Hills Momentum no sé si imagino que ustedes se acuerdan de estos canales que prácticamente pues estaban en automático porque no había nadie que los controlaba sino que colocaban las películas ahí una tras otra sin ningún tipo de cortinillas de Movie World si me acuerdo y yo incluso recuerdo de que acá en la casa veía muchísimo ese canal porque se acababa la película y comenzaba la otra sin mostrar cuál era sino que iba de corrido ya y digamos que fue un canal digamos que ciertos televidentes llamó mucho la atención por eso porque se acababa una película pasaban otras se acababa una película pasaban otras y ni siquiera mostraban de pronto como que el avance o que otra película sino que enseguida iban sin parar ok muchachos entonces pasemos la siguiente noticia vamos a dejar un poco de lado el tema de los canales por suscripción y vamos a adentrar la noticia que también ha acaparado la atención en la televisión nacional y sobre todo en la televisión deportiva estamos hablando precisamente de la salida masiva de periodistas en el canal del fútbol profesional colombiano Winsports y Winsports más el canal favorito de los fanáticos del fútbol colombiano si el canal que supuestamente todos quieren y el que no pagará ya saben ustedes quién no lo pagará si salieron muchos periodistas en los últimos días estamos hablando de por ejemplo Diego Rueda de Juan Felipe Cadavid César Augusto Londoño Chema Escandón Quique tiene toda la información pues les cuento de que debido al tema de la exclusividad empresarial que es escoge o o trabaja con nosotros o seguirá en sea una cadena de radio un canal de televisión de porte distinto al nuestro ahí y ahí está el asunto es que los de Caracol Radio ya no están más en Winesport César Augusto Londoño Oscar Rentería Diego Rueda también está Gabriel Chema Escandón el famoso narrador de Caracol Radio en los partidos de eliminatoria estamos hablando de Gustavo el Tato Sanín el Tato Sanín sí señor el Tato Sanín exactamente y bueno y el primero que se había salido era Juan Felipe Cadavid el primero que el primero de ahí esto en Caracol ahora sigue en Caracol Radio entonces ahora lo único que hay de Winesport los que están algunos en RCN Radio los que son de RCN Televisión y ahí ingreso de nuevo periodistas Marino Villan que trabajó en Caracol Radio que ahora es independiente y agárrese Pico Puchetti que viene de Caracol Radio y de Blue Radio Blue Radio Blue Radio Blue Radio Blue Radio así es Caracol Televisión y Blue Radio que es del mismo grupo del grupo Santo Domingo y le digo algo parece pensando seriamente de que Estadio Blue saldría del aire por esto porque de pronto ojo según dicen de que podría acoger a Juanjo Busclar y el argentino que trabaja en Blue Radio que el cabeza un programa los domingos de la tarde que se llama Estadio Blue y también hay otro panelista de Estadio Blue que también sería el mismo que también trabaja en Direct TV de Sport en Fútbol Total un colombiano que vive en Londres que es Luis Fernando Restrepo también sería para WinSport ya los de Caracol Radio ya no están en esta como le llame el canal que todos queremos como es su eslogan ahora ahora lo que ingresarán son algunos personales que han estado en distintas empresas distintas a WinSport y los que son de RCN Radio y RCN Televisión también estará ahí en ese canal así que cambios en cuanto a temas de exclusividad empresarial ahora lo que está pasando en WinSport así que así es la vida sí señores así es la vida así es la vida oiga todo esto porque porque Caracol Radio quieren exclusividad ¿no? en su en su información digo yo aquí ¿qué opinan ustedes? y ahí me llega la información de que Luis Alfredo Hernández se viene para WinSport eso es lo que se dice se dice cabe recordar de que cabe recordar de que bueno de pronto alguno dirá bueno ¿quién es Luis Alfredo Hernández? ese que el que canta los goles que dice que es que pero qué clase no sé si de pronto ustedes lo habrán escuchado sí sí y él y él y él también en voz comercial ha sido voz para algunas programadoras como Diego Fernando Londoño Televisión ahí parece ahí parece que se le acabaron las entradas a todos estos periodistas unos tenían entradas por Caracol Radio otros tenían entradas por WinSport otros tenían entradas por ESPN es decir que ahora están digamos que amarrados del bolsillo están cortos como se dice cortos de plata ahora con con esta noticia de exclusividad de Caracol Radio imagino que Caracol Radio pues debe pagarle una buena platica por digamos que esa exclusividad bueno señores pasemos entonces al otro tema vamos a hablar un poco ahora sobre el fallecimiento de es un actor que de pronto es desconocido para nosotros les estoy hablando de Mario García que ha sido director y actor de televisión ¿Quieren saber quién era? pues bien él empezó en Una Vida para Marte de de la productora RTI y luego ha estado en varias producciones como Camino de Gloria Vendaval Caso Juzgado La Feria de las Vanidades La Vorágine Recordarás Mi Nombre Gabriela Manuelita Sáenz Almas Maldita En Brujo Verde Dialogando La Tregua El Virrey El Gallo de Oro La Teajula El Escribidor La Mala Hierba La Pezuña El Diablo Revivamos Nuestra Historia Los Cuervos Tuyos Mi Corazón Los Pecados De Inés De Inés Enojosa ¿Por qué mataron a Betis era tan buena muchacha? Herencia Maldita Fiebre Decisiones Pero la Primera La Primera La Primera Etapa Lo de las Comisarías de Familia La Viuda de Blanco La Caponera El Hotel Está de Visita Otro actor Aunque desconocido para nosotros pero de pronto conocido para nuestros padres se ha ido así que es un otro actor veteranísimo que se nos va y era Mario García Paz en su Ok Kike bueno con el fallecimiento de este reconocido actor veo que participó en muchas telenovelas de RTI de los de la extinta RTI conocidas las producciones clásicas que actualmente pues se encuentran bajo poder del NBC Universal y Telemundo Internacional pasamos entonces a la sesión de radio aquí en Central Plus Bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta evolucionamos para darte más de lo que te gusta bien vamos con el tema de radio empezamos con los posibles nuevos reemplazos sino candidatos a reemplazar a Yolanda Ruiz en RCN Radio están algunos en el zonajero el director de noticias RCN de José Manuel Acevedo y el otro que suena es el director de comunicaciones de la casa de Nariño el señor Hassan Nazar y la siguiente candidata es la directora de NTN 24 Claudia Gurizati aún no se sabe el reemplazo es que de pronto sería antes o después de las elecciones se sabrá quien ocupará el lugar de la dirección de de noticias de RCN Radio Cadena Base así que esperemos a ver porque los Ardila Gaviria que ahora son los los dueños de todo el grupo empresarial en la que está por Sobo y el grupo RCN medios pero es a ver a ver quién ocupará la silla que dejó Yolanda Ruiz en en esta en la en la básica de RCN Radio en la parte informativa así que como dice Rubén Blades salgan y hagan sus apuestas ciudadanía ahora pasemos ahora al caso Todelar pues dictan medidas cautelares de embargo a las acciones de Susana Caín de Tobón en la llamada Cadena del Lorito Susana Caín quien fuera la segunda esposa de Bernardo Tobón de la Roche el cual juzgada dicta embargo a esta dama de todas las sociedades propietarias de esta cadena radial el juzgado segundo civil de Cali admitió demanda que fue presentada por los hermanos Tobón Martínez que son María Mercedes Tobón Martínez y Bernardo Tobón Martínez en contra de su madrastra Susana Caín de Tobón y dictó medidas cautelares que decretan embargo de las acciones sobre todo lo que está relacionado a Todelar es decir dividiendo utilidad intereses y otros beneficios que estén relacionados con las compañías que hacen parte de esta cadena es la primera vez que los ocho años que lleva el proceso que han enfrentado los Tobón Martínez con los Tobón Caín que son entre ellos los hijos de Bernardo Tobón de la Roche entre medios hermanos Tobón Martínez por un lado y Tobón Caín por otro que se decreta las medidas que estarían protegiendo lo vienen a favor de los Tobón Martínez que son los hijos del primer matrimonio del fundador de Todelar Bernardo Tobón de la Roche cabe recordar que Todelar tiene presencia en gran parte del territorio nacional y unas emisoras en FM en las principales ciudades del país aunque ya hay emisoras que han sido vendidas a grupos cristianos y otras ya devueltas al ministerio de las cristianos queremos saber cómo irá a hacer los Tobón Martínez para hacer de que vuelva a hacer la cadena que era el circuito del pueblo colombiano a ver qué irá a hacer será que algún día terminará este pleito para que los Tobón Martínez se quedara con Todelar será que conseguirá un socio esas y otras preguntas porque eso seguirá seguirá con esta novela ahora vamos con la nueva programación de W Radio que se estrenará este lunes empezando consigue la W que como ya le conté la semana pasada únicamente estará de una hora o sea de doce el día a una de la tarde después le sigue el programa de Hernán Peláez y Martín de Francisco Juzgo y algo más que estará ampliando ya que le dije la semana pasada que se ampliará a una hora más temprano empezando desde la una y termina a las tres de la tarde y además hay nuevo programa de tres a siete de la noche ya que ayer se emitió el último programa de la hora del regreso luego de quince años al aire en W Radio que ahora bajo la conducción de Rosario Gómez y Carlos Montoya se convertirá en en un nuevo nombre del programa que se llamará Contrarreloj que es con toda la información de calidad y para los amantes de la buena música también habrá un espacio de siete a diez de la noche con la mejor música W dirigido por Julio Sánchez Cristo bueno este es lo que será la nueva programación de W Radio a partir de este lunes y bueno y ya para hacer darle cuento que hay una despedida de o de un reconocido narrador de de fútbol que es Francisco Pache Andrade que se va de RCN Radio luego de estar treinta y cinco años en esta cadena radial en su cuenta de Twitter dice he renunciado a RCN Radio me llevo la gracia de una inmensa audiencia y el afecto y colaboración de mis compañeros muy especialmente su presidente Fernando Molina por quien profeso amistad gratitud y admiración no renuncio a seguir siendo periodista es la razón de mi vida bueno desde la hora central de Central Plus le deseamos muchos éxitos a Pache Andrade en su nuevo proyecto que sigue fuera de RCN Radio bien esas fueron las noticias de radio vamos con los deportes bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta deportes en la hora central de Central Plus 10 de la noche perdón 10 de la noche con 4 minutos aquí aquí llegan los deportes aquí en la hora central bueno señores y señores pues ya oficialmente ya de la liga colombiana que ya en menos de cinco días o sea en menos de cinco días ya estaríamos jugando la primera fecha de nuestra liga colombiana así que bueno este se le fue la señal bueno mientras esperamos a Adri le cuento de que Farid Díaz anunció su retiro del fútbol profesional luego de diecinueve años de trayectoria Farid Díaz anunció en sus redes sociales que se despide el fútbol profesional con un paso destacado en Atlético Nacional y actuaciones con la selección Colombia lateral izquierdo dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram con paso por diez clubes Díaz tuvo su mejor momento en Atlético Nacional equipo en que levantó descampeonato de lo cálido internacional siendo parte también de el plate que obtuvo la libertadora en dos mil y dieciséis en esta edición el lateral jugó los catorce partidos en el verdolás y se destacó con asistencia en selección Colombia acumuló trece partidos con la selección con participación destacada en las eliminatorias rumbo a Rusia competencia en la que solo jugó ocho encuentros dice que hoy en su cuenta Instagram dice hoy anuncio mi retiro como futbolista profesional luego de diecinueve años de trayectoria tengo la satisfacción del deber cumplido toda la felicidad por haber logrado cada uno de mis sueños quiero agradecer a Dios mi familia y toda la hinchada que siempre me apoyaron todas las alegrías en cada uno de los clubes que tuvo la oportunidad de jugar y finalmente le agradece a los directivos a los cuerpos técnicos al club que ha estado y a toda la hinchada del Atlético Nacional y finalmente dice gracias a Dios gracias con este mensaje Farid Díaz dice adiós como futbolista creo que ya retorno a la comunicación Drake bueno sí señor sí señor bueno parecía que tenemos problemas con Drey nuevamente tuvimos una pequeña aquí aquí en nuestro sistema bueno bueno creo que continuo aquí que continuamos con Kike porque Drey tiene problemas de audio bueno qué le parece si al mientras arreglamos el el sonido vamos a contarle lo de las ligas europeas mientras tanto porque hoy Juventus le ganó al unidense 2-0 y uno de los goles le dice el argentino Pablo Dybala y mañana se jugará Atalanta e Inter de Milán la Atalanta en la que juega Muriel y Duván Zapate y mañana también la Roma y el Cagliari y el lunes se jugará el Milan contra el Estés y también el lunes juega el Bolonia y el Napo ahora pasamos a la siguiente liga que es la la liga Premier en la que el Aston Villa y el Manchester United quedaron empatados a dos goles y el Norwich le ganó al Herbeton 2-1 lástima por el colombiano Jerry Mina que no le fue tan bien que digamos bueno y también el Manchester City le ganó al Chelsea 1-0 y De Bruyne fue el que hizo el único tanto en ese partido bueno y hay una bueno en España se jugó la copa del del rey en su primera parte de los octavos de final cuento de que el rayo vallecano con Falca García ganó a los cuartos de final mientras que el partido del Betis y el Sevilla hasta ahora quedó en falta uno a uno y le digo porque uno a uno porque ha sido suspendido porque un hincha le tiró un tubo PBC a un jugador del Sevilla no pues por eso decidió suspender el partido vamos a ver cómo se irá a arreglar sobre bueno y vamos a ver el tema de la de la liga de España en la que se jugará únicamente mañana el Elche y el Villarreal bueno y y el resto de partidos se jugarán martes y los miércoles bueno entonces vamos a seguir a ver si ya y y vamos a hablar de la Bundesliga que es la liga alemana en la que ayer oígase bien ayer ganó el Borussia Dortmund le ganó 5 a 1 ante el Friburgo y no es y una de las que una de las estrellas prometedoras Fález Terri Harlam metió dos de los cinco goles mientras que el Bayern Múnich también ganó al Colón le ganó al Colonia 4 a 0 bueno así que así que hasta el momento vamos a a ver si creo que ya tenemos como ya se restableció Drey Camacho listo sí señor efectivamente ya volví a tener la comunicación es que se me caía bueno se me se me cayó porque es que abrí una página y obviamente pues esto produce de que pero bueno listo bueno ahora es lo del fútbol colombiano bueno ya la primera fecha comenzará ya de manera extraoficial el 20 de enero a partir de las 6 de la tarde con el encuentro entre Aguilas Doradas y el Atlético Bucaramanga ese sería el telón para el inicio de la liga colombiana ese mismo día a las 8 y 5 de la noche estaría jugando el equipo entre el América y el Envigado a las 8 y 5 de la noche ya para el día de enero 21 se estaría enfrentando el equipo independiente de Santa Fe contra la equidad seguros a partir de las 6 de la tarde el 21 de enero el mismo 21 de enero a las 8 y 5 de la noche estaría jugando entre el equipo del Deportivo Pasto y el equipo de los Millonarios 8 y 5 de la noche luego el día 22 de enero o sea ya estamos hablando ya para el día domingo el Cortuloa que se estrena en la liga colombiana en la liga Betplay se enfrentará al Atlético Nacional o sea como quien dice el Cortuloa le tocó bailar con la mafia principalmente así que 4 y 5 de la tarde el partido entre Cortuloa y Atlético Nacional luego a las 6 y 10 de la tarde el Oncecaldas el Oncecaldas recibe al otro ascendido muy polémico también que ya ustedes conocen sobre el escándalo que hubo en el torneo de ascenso Oncecaldas recibe a la reunión Magdalena en el estadio Palo Grande de Manizales 6 y 10 de la tarde el mismo 22 a las 8 y 15 de la noche estará jugando el Júnior de Barranquilla estará recibiendo al Patriotas de Boyacá y luego en enero 23 el Deportivo Independiente Medellín recibe al Deportes Tolima a las 4 y 5 de la tarde el mismo 23 a las 6 y 10 estará jugando el equipo de Jaguares de Córdoba estará recibiendo al Deportivo Cali al vigente campeón del fútbol colombiano y para cerrar la fecha la primera fecha del fútbol colombiano estará jugando el equipo de Alianza Petrolera recibirá al equipo del Deportivo Pereira en el estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barranquilla esa es la la primera fecha del fútbol profesional colombiano y usted los ha escuchado aquí en la hora central bueno y ahora siguiendo con antes de dice Emina está lesionado o sea que no pudo jugar con Televerte la que ya en ese partido perdió bueno ahora vamos con selección colombia porque mañana es partido amistoso contra hondura y en estados unidos en por lado a ver que información tienes trek no pues la verdad desconozco un poquito de la selección colombia pero el que el que sabe más del tema es este tomás que creo que por ahí lo vi conectado bueno ahí hay una hay una posibilidad de nómina para mañana el arquero no está definido pero se dice que va Román va Ginás va el otro compañero de millonarios va Angulo en la mitad de la cancha va Giraldo va Colorado y más adelante va a ir pues Asprilla si no estoy mal perdón no va a ir Quintero Chará el preciado y Borja como titulares salomía titular que posiblemente va a lanzar mañana el técnico rueda en ese partido amistoso frente a la selección de Honduras que dirige el colombiano Bolillo Gómez y será un partido que se disputará en la ciudad de Fort Lauderdale en la Florida bueno oye y lo del tema de David Ospina que que lo de la lección no sabe a ver si hay posibilidad de que pronto podría jugar contra Perú porque lo del Napoli no sabe el tema del parte México no sabe cuánto estará incapacitado imagínate si todavía en la rueda de prensa que hoy digo el técnico rueda dicen que aguarda que se recupere para los partidos de eliminatoria tanto Ospina como Duván Zapata también lo está esperando pero no sé para qué espera Duván Zapata así que Duván Zapata no marca goles en la selección Colombia bueno entonces el partido es a las 5 y 30 de la tarde con transmisión del gol caracol que a propósito renueva imagen mañana nuevamente retoma las palabras o la palabra gol así como lo tuvo anteriormente sin colocar la palabra caracol solamente reemplazando el logo actual de caracol televisión que es el que está utilizando en todas sus marcas tanto en noticias como caracol sports como el canal en general que bueno ahí sí con el logo el canal en general utiliza es el logo sobre o dentro de un óvalo blanco entonces mañana se renueva el logo de gol caracol ya hemos estado viendo por ahí los micrófonos que también lo cambiaron ahora utilizan uno negro ah ok bueno bueno y tengo información ya que siguiendo con Europa porque mañana es la final final de la Supercopa de España adivina quiénes son los finalistas mínimo estará el Real Madrid ahí mínimo sí el Real Madrid y el Atleti de Bilbao recordamos que el Real Madrid ya en la larga el idiosopi seco al Barcelona al igual que el Atleti de Bilbao y el Atleti de Bilbao hizo lo propio contra el Atlético de Madrid así que uno de los dos entre el Real Madrid y el Atleti de Bilbao se coronará campeón de la Supercopa de España que es a la una y media de la tarde con transmisión de DirecTV Sport bueno hay más noticias de deporte sino para pasar así entonces muchachos creo que ya vamos ahora los vamos con cine vamos con cine bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta bueno iniciamos la sesión de cine recordando al cineasta colombiano Ciro Durán que falleció esta semana recordado por numerosas películas de cine en nuestro país especialmente por una película que hace poco estrenó o más bien recuperó señal colombia que se llama o que se llama que se llamó gamín que es una película documental que retrata la vida de unos chicos en situación de pobreza en las calles de Bogotá creo que fue una película que se rodó por allá a finales de los años 70 si no estoy mal la película Gamín entonces es digamos que una de las películas más emblemáticas de este cineasta Ciro Durán que falleció esta semana falleció esta semana nacido en 1937 falleció el 10 de enero de 2022 estudió pues teatro estudió cine también a ver un momento aquí es un uno de los cineastas o uno de los directores de cine más destacados en la en la industria cinematográfica colombiana muchos no lo conocían pero es una leyenda en el cine actualmente luego el fallecimiento nació en norte de Santander más exactamente en convención y bueno fue notable director de cine televisión y teatro que inició su carrera en la década de 1960 entre sus obras destacadas se encuentra Gamín de 1978 documental con el que obtuvo reconocimiento como el premio Donostia al mejor director y el premio Fit en el festival de cine de San Sebastián o el búho de oro en el cuarto festival de cine del instituto colombiano de cultura col cultura además de ser seleccionado para participar en la quincena de realizadores convirtiéndose así en el primer colombiano en ser invitado al festival de cine de Canes participó como miembro del jurado en los festivales de cine de Huelva en 1977 Leysir en 1978 Moscú en 1981 y Montreal en 1984 a mediados de la década de 1950 inició estudios en química y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia sin embargo en 1959 se retira para instalarse en Caracas Venezuela y una vez allí estudia teatro en la Casa Sindical del Paraíso con el dramaturgo Román Chalbao como profesor obviamente unos años después participa en las actividades de la Cinemateca Nacional de Venezuela interesándose especialmente por el cine soviético y estudiando las obras de El Seistein Pudo Kim Dohencho y Kulechov también participan en la tertulia del Bar Sangre Azul en donde se reúne con personalidades vinculadas al cine y la literatura como Chalbao Paco Torres Manuel Malaber o Claudia Nasoa en esa época empieza a escribir sus primeros guiones en este contexto dirige su primera película que se llamó E la Paga que es un mediometraje de 1962 en el que influenciado por el cine soviético y sus recuerdos de infancia aborda el tema de las luchas campesinas venezolanas en 1963 viaja a Europa con el fin de encontrar trabajos en el campo cinematográfico y aprender más sobre el que hacer logrando un rol como asistente de producción del director Jean Flefort en una película Misión Especial de nuevo en Caracas se desempeña como asistente de dirección de las producciones de Me ha gustado un hombre del Raúl Martínez Solares Acción en Caracas de Eduardo Mulargia Cuatro Hombres a Puño Limpio de Robert Topar y el señor gobernador de René Cardona Jr en este rodaje conoce a Mario Mirotti quien también se desempeñaba como asistente de dirección y con quien un año más tarde en compañía de Francisco Luna fundaría un cine club en el teatro del barrio Huay Calpuro en el cual se exhibirían películas de Berman Fellini y Rossi por aquella época se convertirían en miembro del directivo del SUTIC Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Cinematográfica en Venezuela viaja a Colombia en 1967 y ahí dirige su primer largometraje que se llamó Aquileo Venganza en 1968 en este largometraje explora nuevamente sus preocupaciones por las cuestiones campesinas como el despojo de tierras pero esta vez mediante un western que ocurre inmediatamente después de la guerra de los mil días en esta producción obtiene el premio Catalina de Oro a la mejor actuación concedido a Carlos Muñoz en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias radicado definitivamente en la ciudad de Bogotá se desempeña como realizador de cuenos comerciales para la empresa venezolana Neofelons y adelante en 1969 funda en compañía de Joyce Ventura Mitrori y Bellato Inventura la productora uno limitada con la que consiguió con la que siguió produciendo cuñas comerciales entonces en codirección con Mirotti realiza el cortometraje documental Corralejas de Cincelejo en 1974 en el cual logró cosechar reconocimientos como el premio de la Federación Sindical en el Festival de Cine Dead Laced el segundo premio del Festival de Cine de Bilbao el premio otorgado por la revista Colombia de Antena el premio el mejor cortometraje colombiano en el Instituto Colombia de Cultura el premio de los cineastas católicos en el Festival de Oberhausen y el premio Festival News en el Festival de Cine de Cracovia además hizo parte de la selección oficial del Festival de Cine de Londres el BFI otra de sus obras destacables son por ejemplo los flagrantes o perdón los flagrantes del Santo Tomás en 1976 Gamín que aborda el tema de los niños que viven en las calles en Colombia y con el cual logró alcanzarse con el Colón de Oro del Festival de Cine de Huelva en España también fue productor de la película Antonio Dos Mortes del cineasta brasileño Claude Rocha y también realizó el cortometraje documental Marta Irónaco dirigido con Joy Ventura durante en 1979 también dirigió un proyecto inconcluso que se llamó Folkroll del Pacífico y en Alemania en 1979 realizó la película Niños de Dos Mundos también Tú Reinarás y también hizo tres cortos realizados con Alberto Giraldo y Jorge Alitriana y Mario Mitrotti conformando el largometraje Las Cuatro Edades del Amor Mieve Tropical en 1988 Come Bondless y Fans Carmelo de 1970 y también dirigió con Yalud Goddard Anemar y Mieviol Lino Broca Roland Baikop Jerry Leols y Eusen Palsy La Nave de los Cueños en 1966 En 1985 dirige La Guerra del Centavo coproducida con la cadena de televisión Switch de Uches Versen de Alemania en la cual se muestra el Día de los Conductores de Bus de la Bogotá en aquel entonces Sí y su último trabajo en la dirección fue la toma de la embajada en el año 2000 en el que revive los acontecimientos de la toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá por parte del M19 en el cual 14 embajadores fueron mantenidos en cautiverio durante dos meses la película recibió una mención especial en el festival de cine de Cartagena de Indias entonces esto es parte de digamos que la extensa biografía del cineasta colombiano Ciro Durán ¿Sí? Entonces un breve homenaje aquí un modesto homenaje o es fuerte homenaje que hace Central Plus a este cineasta colombiano que lamentablemente falleció el pasado lunes ¿Sí? pasado lunes aquí en Colombia si no estoy mal tenía 84 años y bueno lamentable noticia entonces con esta noticia nos despedimos en el día de hoy Dre no sé si tienes algo que agregar No compañero no tengo nada nada que agregar estoy aquí estaba aquí atento a lo que te estaba diciendo aquí sobre la información Bueno antes de despedirnos recordarles que Pasión de Gavilanes ya se estrena el próximo 14 de febrero lunes 14 de febrero en las pantallas de Telemundo Internacional y esperemos que ese día Central Plus pues hagamos un pequeño especial narrando un poco lo que está sucediendo con ese estreno ¿Sí? Entonces esa es la información para que tenemos para el día de hoy entonces creo que nos vamos a despedir Quique Mojica se nos ha ido también problemas técnicos imagino y bueno llegamos al fin de nuestra edición del día de hoy Dre Sí señor compañero llegamos así en este punto de hora finalizamos nuestra edición correspondiente al día de hoy sábado 15 de enero del año 2022 de La Hora Central agradeciendo a todos los seguidores que hasta esta hora nos estuvieron acompañando a Benji Bravo Sarmiento muchas gracias a Gilles Paripaker también para Jesús Aconcha que también estuvo con nosotros para Camilo Pérez también muchísimas gracias y a todos y todas ustedes que estuvieron durante este tiempo que estuvieron con nosotros recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales recuerden que estamos en Facebook en Twitter e Instagram nos pueden encontrar como arroba central plus co recuerden que también estamos en TikTok a través de central plus co y para que ustedes estén enterados de toda la información exclusiva oficial y toda la actualización en www.centralplusco.blogs.com así que recuerden seguirnos compartir todo este contenido para que se enteren de estas y otras noticias de Colombia y por que no así que recuerden que soy Tricamacho me despido de aquí desde la ciudad bonita de los parques Bucaramanga agradeciendo a todos los seguidores también un saludito muy especial para Victor Eduardo Banegas que nos escucha a él a todos mil y mil gracias y nos escuchamos dentro de ocho días a la misma hora y aquí en esta misma frecuencia como dirían por ahí así que nos vemos chao chao y nos despedimos chao chao que pregunta que si por qué en Colombia no pasan novelas de Azteca bueno hasta hace unos años Caracol era el que tenía alianzas de digamos que adquisición de producciones contra Azteca pero desde hace tiempo atrás o hace algunos años atrás pues Televisa fue quien finalmente pues se quedó con todos los acuerdos de de adquisición ya no solamente de RCD sino también de Caracol de CTV y de Canal 1 es decir que Televisa tiene los cuatro canales principales en Colombia aliados con ellos para la adquisición o más bien como cliente de adquisición de sus producciones hay que decir verdad Drey las producciones de TV Azteca nada que ver con la de Televisa hay diferencia en calidad no en lo personal compañero le comento que a mi TV Azteca no me no me atrae no me gusta no sé por qué yo prefiero mil veces Televisa ellos hicieron una coproducción en Cartagena te acuerdas con México que se llamó Amores de no me acuerdo cuál es el nombre Amores de no Mercado no era era otro nombre pero por ahí va la cosa era Amores con algo en total que la producción no funcionó y definitivamente pues esa alianza no hubieron más coproducciones definitivamente la alianza se empezó esa platica esa platica se perdió incluso incluso trajeron a los mejores actores de México que estaban en exclusividad con TV Azteca y tampoco funcionó eso entonces eso es lo que pasa con TV Azteca en Colombia ahora sí muchachos no siendo más la audio columna bueno muy pronto nueva temporada nos vemos a la próxima gracias y Gilbey Farino nos dice que para cuándo pregunta la Central Plus que para cuándo bueno muy pronto muy pronto muy pronto muy pronto llegaríamos el espacio aquí en la hora central para preguntas aquí ahí dice que Jesús Daniel Acosta dice Amores Cruzados dice Amores Cruzados sí señor bueno vamos nos vamos chao chao muchachos chao chao sí agradecerle a Rodolfo que también estuvo con nosotros y aquí que Jesús nos vuelve ok bueno chao chao nos vemos bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta y la opinión y la opinión son los que te gusta la opinión la opinión es